Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver el tema de los ángulos exteriores de un triángulo. Y para ello, comenzaremos con un tema familiar que son los ángulos interiores de los triángulos. Tenemos un triángulo cualquiera ABC, y para cada uno de los vértices ABC, que están compuestos por la intersección de dos de sus lados, tenemos un ángulo. Estos ángulos, como están dentro del triángulo, se le llaman ángulos interiores. Ahora, para formar un ángulo exterior, solo hay que prolongar cualquiera de los lados del triángulo. Por ejemplo, aquí prolongaremos el lado AC en el punto A, y así formaremos un ángulo. Este que es aquí, y se le llama el ángulo exterior. Este ángulo exterior es suplementario al ángulo interior del triángulo, que es adyacente. Podemos hacer esto con cualquier lado, no importa. Por ejemplo, si tomamos ahora el segmento AB, y lo prolongamos en B, obtendremos otro lado, otro ángulo exterior, que es este que está aquí. Ahora bien, podemos objetar que hay muchas maneras de hacer ángulos exteriores, y es verdad. Pero, tenemos que tener en cuenta que solamente hay tres ángulos exteriores, esencialmente diferentes. Y es que, si prolongamos en un mismo vértice, las dos lados que lo conforman, obtendremos un par de ángulos que son opuestos por el vértice, y por lo tanto, son congruentes. Bien, entonces, como un resultado útil, si nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, pues podemos deducir que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es de 360 grados. No es fácil de ver. Digo, es muy fácil de ver, así que trata de razonarlo. Si tienes alguna duda, no dudes en poner tu comentario. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!